Bueno, a ver si se va uniendo gente porque no sé si tengo la cobertura bien o no. Aquí estamos, ya sí, ya empieza a unirse la gente. Pastor Lucas, hoy va a ser guitarrista, ¿vale? José Manuel, José Manuel. Hola. Aquí tenemos también a nuestra hermana Sole. Bueno, pues estamos aquí para estar un ratito juntos. Una hora buena para escuchar a estos fieras cantar a adorar al Señor. Así que nada, se está uniendo la gente, ves compartiendo el vídeo y yo no hablo que después me riñen. Después mi mujer me riñe que hablo mucho. Tenemos 20 personas ya, así que Dios te bendiga, Ramón. José, no puede hacer eso ahora. Venga, vámonos. José, ¿qué os parece si empezamos a...? Aleluya. 30 personas. Estamos mucho ahora, sí, tío. Mira, solo empiezan acá. 35 personas. José, deja el móvil. Vamos a empezar si os parece bien. Así que... Te adoro a ti, Jehová. Queremos adorarte a ti, Jesús. Gracias, mamá. Sigo. 44 personas. Dios bendiga mucho a ti y al Pastor Lucas. Recuerdos desde la Balmural de la Mata. Estás compartiendo el vídeo. Bendito sea tu nombre. Si tú quieres saber cómo es mi Señor Yo te puedo decir que su nombre es amor Si tú quieres saber cómo es mi Señor Yo te puedo decir que su nombre es amor Misericordia y bondad Misericordia y bondad Misericordia y bondad Misericordia y templanza Dulce como la miel Y vencedor en la batalla Misericordia y bondad Comparte el vídeo. ¡Aleluya! Comparte el vídeo ahora, por favor. Es la sonrisa de un niño y en el cantar de las aves, en la fragancia de las flores, en la que es admirable. Y tú eres, Señor, eres la rosa del sarón. Eres el niño de los baños. Eres el señalado entre mis mil y le llaman, admirable, admirable. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te amo, Señor. Te amo, Señor. Estamos aquí reunidos en un rato de compañía, de convivencia, Señor. Pero cómo no dedicarte un rato en tu presencia, mamá. Amén. Dedicar un tiempo, papá, ofreciendo alabanzas a tu santo nombre, Señor. Te alaba mi vida, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Yo sé quién soy, no sé quién tú eres. Yo soy sediento que desfallece, tú eres mi fuente. Si estoy perdido, tú eres el camino. Si al intemperie yo tengo frío, eres mi abrigo. Qué bonito, Señor. Ven a mi lado, que mi alma desfallece. Necesito acobicarme en el calor de tu regazo. Ven a mi lado, que mi alma desfallece. Necesito acobicarme en el calor de tu regazo. Dame tu abrazo y tu consuelo. Dame tus fuerzas y tu aliento. Sana mi alma, cura mi herida. Llena esta copa, perdidos de vida. Que tu caricia sea mi aliciente. Que tu palabra ocupe mi mente. Dame las riendas, dirige mi vida. Llena esta barca por aguas tranquila. Te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito. Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito En esta noche queremos darte la gloria a ti, Señor Qué bonito Sí, Señor Comparte el vídeo, por favor Porque tú estás en este lugar Darte la gloria Es lo mejor que me ha pasado Darte la gloria Está bien Yo te bendiga, Pepe Y gracias a Dios Sabe que tenga melo Tú soy nueva criatura Borraste mi pasado Por eso en este día No soy nueva criatura ¡Qué bien! Borraste, Señor Borraste mi pasado Y todos los que estamos aquí vamos a cantar al Señor, darte la gloria, darte la gloria, es lo mejor que me ha pasado, darte la gloria aquí papá, darte la gloria, por favor. Y hoy somos una nueva criatura, soy nueva criatura, borraste mi pasado, te alabo, te alabo, te alabo a ti Jesús, gracias Señor, gracias Jesús, porque cada día vamos a dar una nueva oportunidad de poder. Y hoy vamos a estar contigo papá, nuestros corazones se rinden delante de ti Jesús, sabiendo que tú escuchas el clamor de tus hijos Señor. Te adoro, te adoro, te adoro. Vengo ante ti, como al principio, vengo a adorarte y a estar contigo. Vengo ante ti, como al principio, hemos venido a adorarte y a estar contigo. Comparte el vídeo. Y decirte. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo, Espíritu Santo, no puedo evitarlo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Vamos a bendecir a más gente. Te amo, Espíritu Santo, no puedo evitarlo. Por eso vengo ante ti, como al principio, Señor, vengo a adorarte y a estar contigo. Vengo ante ti, Señor Jesús. Como al principio, hemos venido a adorarte y a estar contigo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Gracias, que era bien, de verdad. Gracias. Te amo, Espíritu Santo, no puedo evitarlo. Ay, papá. Dios te bendiga, amado. Te amo, te amo, te amo, te amo. Tu gloria, Espíritu Santo. Vamos a bendecir a los demás. Comparte este vídeo, por favor. No puedo evitarlo. Dios te bendiga, Moisés de Plasencia. Sales a buscarme, no importándote. Dios te bendiga, Dani. Aleluya. Yo ya no te esperaba y vuelvo a sentir tus caricias. Te amo, el ángel. Dios te bendiga, El ángel. Dios te bendiga, Amado. Me ha venido a buscar, siento tu perdón Me ha hartao de llorar, siento tu perdón Gloria a tu nombre Jesús Te alabo a ti papá Me ha vuelto a mirar, siento tu perdón Qué bonito Sí señor Ramón, esa es la intención, dejad de ver la tele Para ponerse a adorar Oh gloria Amar, amar, amar Amar, amar, amar Aleluya Amar a mi señor Yo quiero amar Amar, amar, amar Gloria a tu nombre Amar, amar, amar Amar a mi señor Gloria a tu nombre Jesús Dale a compartir este vídeo ahora por favor Queremos llegar a todos los hogares Vivo confiado porque tú me guardas Sé que cuando duermo tú no duermes vela Escucha este tema por favor Nadie tocará mi alma Vivo seguro Así por bajo Vivo confiado porque tú me guardas Sé que cuando duermo tú no duermes vela Nadie tocará mi alma Vivo seguro No, 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 no Confiado porque tú me guardas Sí señor Sé que cuando duermo tú no duermes vela Nadie tocará mi alma Vivo seguro Cantar una vez más Y eres mi fortaleza Qué bonito Comparte este vídeo Hay mucha gloria de Dios Dios te bendiga Y eres mi fortaleza Señor Y eres mi fortaleza Y aquí se respira Dios Bendito sea tu nombre Señor Dios te bendiga Kiko Juani Sabe que Dios te está llamando Aleluya Queremos adorarte solo a ti Señor Tú eres el centro Qué bonito Te amo Señor No sabemos hacer otra cosa que cantarte Que adorarte, que bendecirte Hay mucha gloria de Dios Señor A través de vuestras casas podéis estar aquí Por eso hacemos esto Para que el Señor llegue a vuestros hogares Aleluya Esa es la intención Qué bonito Gloria a tu nombre Vamos a orar en esta tarde En esta noche A la de la parcela Cántate José Por favor la de abre los cielos Señor Abre los cielos Lucas Si la escucho si la toco Pero yo Esa es la otra Dale abajo a compartir Qué bonito Te serviré Te serviré Tenga frío Tenga hambre Hasta el final de mis días Por amor te serviré Otra vez Te amaré Te amaré Si es verdad Juani Dios le está llamando hace mucho tiempo Y lo sabéis Te amaré Y él los está esperando todavía Y con mi sangre Te serviré Te serviré Qué bonito Hasta el final de mis días Hasta el final de mis días Ahora oraremos Tony Empezaremos a orar por todas las peticiones No puedo leer todas Te serviré Qué bonito Espero que me cueste Te amaré Qué bonito Los pasos por amor seguiré Dios te bendiga Pésar No espero que me cueste Te amaré Comparte, sigue compartiendo Vamos a cantar al Señor así Te serviré Te serviré Te serviré Cueste lo que me cueste Te amaré Gloria a tu nombre Tus pasos por amor seguiré Comparte el vídeo Comparte el vídeo Si te has conectado ahora Pues sé lo que me cueste Te amaré Voy a cantarla Lupe José canta a ver los cielos ¿Vale? Te ayudo un poquito yo Que no me la sé Bueno, vale Abre los cielos Señor Abre los cielos Señor A que caiga la lluvia sobre mi parcela Que está herida y seca y no puedo Señor Continuar así Porque nadie como tú Señor me conoce por dentro y sabe cuando fuerte es el barro y débil es el hierro los hombres nos equivocamos juzgando las apariencias pero tu justo es justo porque me juzgas por lo de adentro perdóname si me juzgo con la piel perdóname si tu crees que lo merezco por dentro de tu misericordia no, no la tengo ahora todos, suave que bonito bendito sea tu nombre tira tus ojos ahora adora al Señor yo te bendiga tío gordo abre los cielos en esta noche papá abre los cielos Señor las que venga la lluvia sobre mi parcela que bonito hoy pedimos al Señor de que su lluvia caiga en nuestro corazón estas vidas secas y áridas aleluya gloria a tu nombre sigue compartiendo el vídeo abre los cielos Señor gloria a tu nombre que bonita es la manza muy bonita tío no es la misma no no, es otra canción ¿cómo empieza esa juzga? muy bueno ahora la cantan bendito sea Padre Santo y Padre bueno te doy al amor en alabanza y adoración en alabanza y adoración bendito 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 el cielo te quiere cantar que bonito cuando Cristo ahora abajo bajar vecinos bajar aquí hay una gloria grande bajar quiere adorar cuando Cristo habla el sol y la luna y las estrellas te quieren cantar porque eres bueno 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 gloria a tu nombre para su aleluya Dios te bendiga luz pardo bendito 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 sea Padre Santo y Padre bueno 170 personas están siendo bendecidas que bien me hace mucho bien bendito llegar a tu hogar y a tu casa con esta gente de bendición cuando Cristo habla que bonito es que no me lo hace muy bien es que no me lo hace muy bien la tierra quiere que adorar cuando Cristo habla como queremos el sol las estrellas y la luna te quieren cantar porque eres bueno bueno muy bueno bendito sea Padre Santo y Padre bueno adoración y alaban para tu eres digno bendito bendito cantate una sole por favor quiero que la gente te escuche cantar aleluya bendito sea Dios que se corre desde un tío mío que está grabando Susi cantate un coro sole venga aleluya mi besito más que nunca en mi vida imprescindible eres para mi Señor que bonito pues tú conoces mi entrada y mi salida mejor que nadie conoce tu miseria tú eres quien sabe dar alivio a mi dolor pues tú conviertes las penas en alegría pues tú conviertes las penas en alegría y en el momento en que mis pies se desvían cuando cometo algo que yo no debía es tu palabra la que corrige mi vida la que me indica el buen camino Señor yo te suplico que no me falte ni un día esa palabra amorosa reprensiva pues sin ella de mi vida que sería yo te suplico que no me falte ni un día esa palabra amorosa reprensiva pues sin ella de mi vida que sería soy consciente de que soy un ser humano con defectos mil errores y mil fallos pero no tomes en cuenta mis agravios recíbeme y perdóname por mi pecado dame la fuerza para no seguir pecando sigue lo cierto Señor sigue trabajando que en el espíritu que en el espíritu quiero seguir prosperando y que el viejo hombre vaya menguando pero soy débil yo solo no podré lograrlo dame la fuerza para poder matarlo te necesito más que nunca en mi vida gloria a tu nombre mi amor como el de Cristo es algo difícil Jonas pues tú conoces mi vida de mi salida mejor que nadie conoce tu miseria tú eres quien sabe que alivio mi dolor pues tú conviertes las penas en alegría pues tú conviertes las penas en alegría y en el momento en que mi piel se bebía cuando comento algo que yo no debía y es tu palabra la que corrige mi vida la que me indica buen camino Señor yo te suplico que no me falte ni un día esa palabra amorosa o reprensiva pues sin ella de mi vida aunque sería hay una canción muy bonita que viene unos pocos de años con la cuchera y la dice estoy aquí en el cuarto y me escondí estoy desnudo avergonzado me aleje de ti y entre las sombras de este mundo infierno me escondí gloria a tu nombre estoy desnudo avergonzado me aleje de ti gloria a tu nombre de las sombras de este mundo en cierto me escondí que bonita cantala entera Soli cantala entera el otro día estaba en la casa y me vino y me tocaba el segundo con esa canción cantarla cantarla que bonito aquí hay un mensaje ¿dónde estás tú? ¿dónde estás tú? qué bonito este tema qué bonito para adorarme y buscarme o conversar ¿dónde estás tú? ahora sí yo estoy aquí que lo tengas aquí porque he escuchado tu voz en el huerto y me escondí estoy desnudo avergonzado me aleje de ti y entre las sombras de este mundo infierno me escondí yo estoy aquí porque he escuchado tu voz en el huerto y me escondí estoy desnudo avergonzado ni aleje de ti bendito sea Dios en las sombras de este mundo infierno me escondí ¿dónde estás tú? aunque el pecado te ha arrastrado te mostraré no hay ningún noventa y nueve no ventas solo por ti sí, Samuel se las da ¿dónde estás tú? yo estoy aquí gracias señor porque he escuchado tu voz en el huerto y me escondí estoy desnudo avergonzado ni aleje de ti entre las sombras de este mundo infierno me escondí gloria a tu nombre Jesús estoy aquí porque he escuchado tu voz en el huerto me escondí estoy desnudo avergonzado ni aleje de ti entre las sombras de este mundo incierto me escondí es preciosa esa alabanza gloria a tu nombre gracias cántate tú una lucha antigüita tenemos 170 personas esperando aquí a que cantéis porque están siendo bendecidas ¿vale? hombre margareto estás por aquí Dios te bendiga cántate una lucha por favor así suavecito que es muy tarde y ya me denunciaron una vez hermano por hacer por el escándalo público hay muchos comentarios Dios amén la gente está sintiendo mucho el espíritu ¿vale? está siendo bendecida desde su casa vamos Lucas venga dicen por aquí que no se diga bendito sea tu nombre Jesús gloria a tu nombre gloria a tu nombre te alabo señor soy fan de tus vídeos dice el margareto ay Dios te bendiga margareto hay mucha gloria aquí ¿eh? yo le quisiera tener tu lengua si te acuerdas de la antigua Lucas es el pastor Enrique sí este que veis con la guitarra calvo es el pastor de la autopista actual que bonito amargura y desencanto ya no habrá más soledad en mi corazón quebranto en mi corazón quebranto he dejado de ser ciego hay luz en mi corazón y la tempestad es calma ahora se canta una de R.M. H. Lucas mi llanto es ilusión y mi llanto es ilusión te alabo Jesús desde que te tengo que bien he encontrado todavía un amigo verdadero un amigo como tú gloria a tu nombre desde que te tengo no hay nadie que me aconseje ni que me diga las cosas como me las dices tú eres todo te hemos echado de miedo Ramón sí y tanto tengo contigo tengo de más nunca un día tuve de menos solo desde que te tengo solo desde desde que te tengo es tan dulce tu hermosura tan hermosa es tu amistad que me siento satisfecho cuando un abrazo me das gloria a tu nombre para mí son alimentos para mí son alimentos los besos que tú me das es tan dulce tu hermosura tan hermosa es tu amistad te alaba mi alma Señor que me siento satisfecho cuando un abrazo me das para mí son alimentos gloria a tu hermosura soy mucha bendición vosotros también desde que te tengo soy dichoso por tenerte vivo en un trozo de cielo eso bien lo sabes tú desde que te tengo gloria a tu nombre y nadie que me aconseje ni que me diga las cosas como me las dices tú eres todo lo que quise tener y tanto tengo contigo tengo de más nunca un día tuve de menos solo desde que te tengo solo desde desde que te tengo es tan dulce tu hermosura tan hermosa es tu amistad que me siento satisfecho cuando un abrazo me das para mí son alimentos los besos que tú me das es tan dulce tu hermosura tan hermosa es tu amistad ahora Margarito que me siento satisfecho gloria a tu nombre Jesús cuando un abrazo me das para mí son alimentos los besos que tú me das Lucas por favor sería muy bonito de que estos dos artistas te hicieran los coros en unas artiguas de remache que tengas por ahí bonita bonita porque la gente está esperando a que cantes una de remache tienes tus seguidores también tenemos 170 personas que están siendo bendecidas que lo sepáis ¿vale? estáis bendiciendo con vuestra alabanza a esta gente que está ahí en su casa gloria a tu nombre no puedo leer todo es imposible leer todo la hemos cantado ya Issa luego la cantamos otra vez la de la parcela llega la gloria al tercero bájate Efraín no es mi bajaro llega la gloria al tercero por favor Lucas por favor que quieres coger una canción bueno más que tú veas por ahí a ver si también Dios te bendiga Alfonso cariño mío con los mejores guitarristas de Valladolid y de toda esa parte bueno pues va a cantar Lucas una canción acompañándole de José Manuel y Sole esta hermana es de mucha bendición también bendiga a todos mucho salúdale a la gente Sole una palabrita para la gente que está escuchando ahora mismo mientras él prepara su temita ¿qué puede decirle al pueblo? que tenemos un Dios bueno grande y misericordioso que confía en aquello que él ha limpiado con su sangre y que lo gustó aquello que él justificó con su sangre tenemos la herencia en Cristo tenemos el herencia debemos de vivir en él plenamente porque es un Dios que enriquece las vidas y el alma la presencia de Dios enriquece los corazones amén pues nada después de estas palabras venga Lucas cántala Lucas están esperando a ti ellos te ayudan por favor aquí el pastor soy yo ¿vale? esta es mi iglesia virtual pastor venga que yo te hago alto tu alma pastor esta es mi iglesia virtual pero cántate a tu Lucas de una amistad sincera te voy a hablar de un beso que bonito cuando todo se ausenta cuando todo se ausenta te voy a hablar yo estoy bendecido Antonio Antonio yo te bendiga es el que me llena y hablaré de su casa el agua limpia y fresca del aire puro y sano que se respira en ella amor hay en su casa amor y no con tierra amor que se respira amor y se frena y se frena en mi feria Jesús del alma mía prestigio mío mi fortaleza échame la paz y alápame y llévame y agrava la secreta y háblame de amor aleluya abrázame y no más se acorde la pasión y tú serás mi única verdad que Jesús y cantar y adorar el Señor y háblame de amor sí, Alfonsito se acorde la pasión y tú serás mi única verdad Lucas, cámbiate de tono cántate por ejemplo cuando voy ahora porque está muy bien venga, pues cántate la gente quiere escucharte Lucas cuando voy ahora en mi habitación cerrada la puerta buscó al Señor Isaac, ¿cómo que parece Disney, hombre? José dice el Isaac de Villaverde que esto parece Disney cantando que parece ella Disney Dios te bendiga no perdamos el ambiente Lucas, por favor ahí va Margareto mi torpe vocabulario voy a intentar expresarme quisiera lograr que me entendieras muy atento a que me entendieras para que así comprendieras de aquel del que te estoy hablando del Señor y soberano sublime en gran manera de aquel que dejó su gloria y se hizo cusano de la tierra Él es mi luz Él es mi aliento mi fuerza vital Él es todo lo que tengo Él es mi caminar si él no me guía me pierdo Él es tan especial que mi tal le pretendo bendito sea Él es mi aliento mi fuerza vital Él es todo lo que tengo Él es mi caminar si él no me guía me pierdo Él es tan especial que mi tal le pretendo desde que le conocí se convirtió Él para mí en mi primera necesidad pasó a ser el ejemplo a seguir intentando conseguir su persona a imitar Él es la causa de mi existir la razón de mi vivir Él es mi felicidad Él es mi luz Gloria Él es mi aliento mi fuerza vital Él es todo lo que tengo Él es mi caminar si él no me guía me pierdo Él es tan especial que mi tal le pretendo ayúdame a ser ejemplo que bonito puedan verte en mi vida que soy cristiano y que llevo mostrándote cada día que mi tal es correcto yo quiero ser como aquel llorando así te despila yo sí que soy verdadero que oro hay uno y viento que me ha metido a perdida si es verdad Moisés Dios te bendiga ayúdanos queremos ser que bonito con tus invitadores de Cristo esta es Sole Margareto es la que está en nuestro coro de la bajona de la autopista vamos contigo ayúdame a ser ejemplo satúrame por completo y ando un verdadero testigo bájate Noemi no eres capaz bájate que te abro la puerta ábrele a Noemi que se baja está abierta está abierta bájate Noemi por favor gloria a tu nombre tú también damari bajaron la foto cuando se ante sitio entre tantas brotan como una planta orgullosa se levanta y un te quiero se desgarra pasando por mi garganta de puro amor infrenada sin pudor quiero expresarla gloria a tu nombre no me importa pronunciarla con los ojos llenos de lágrima te quiero te quiero bajaros todos bajaros autopistas jejeje no Manuel Giles José Manuel pertenece a la iglesia madre la autopista la Sole yo Lucas que va Margareto estos pastores se quedan aquí y estas canciones se quedan aquí jejeje ay Dios que bien la gente no se mueve 189 personas si es verdad todo el mundo cántala otra vez venga la parcela yo os ayudo Sole venga abre los cielos tú también te lo sabes Luca venga abre los cielos señor está bien por ahí eso es suave eso es suave que bonito que bonito que bonito esta herida y haz que caiga y haz que caiga la lluvia sobre mi parcela aleluya que está herida y seca no puedo tu señor que no seca que no seca que no seca porque nadie como tu señor me conoces por dentro y sabe cuando verte el barro y débil es el hierro los hombres los hombres nos equivocamos juzgando las apariencias pero tu juicio justo porque me juzgas por lo de adentro porque nadie como tu señor me conoces por dentro y sabes cuando fuerte es el barro y débil es el hierro los hombres nos equivocamos juzgando las apariencias pero tu juicio justo porque me juzgas por lo de adentro perdóname jose perdóname que bonito he petado contra el cielo de mi tío Samuel perdóname si tu crees que no merezco porque me tenes tu misericordia no no la tengo vámonos abre los cielos señor y haz que caiga la lluvia sobre mi parcela una normal que está árida y seca no puedo señor otra vez algo principal que no hay otra vez eso es eso es es un temazo Alfonso de mi tío Samuel es un temazo Dios derramó de su gloria con ese tema en la convención del lunes aleluya de verdad venga Antonio vete a costar te levanta a las seis y media que Dios te bendiga aleluya ciento noventa y tres noventa y siete personas perdóname si el pecado contra el cielo perdóname qué bonito si tú crees que no me vengo de lo que el misericordia yo la tengo de mis hijos desobedientes gracias a mi encuentro abre los cielos señor haz que vierta la lluvia sobre mi cartela que está herida y seca y no puedo señor continuar así bueno pues permíteme Solé venga permíteme impresionante alabanza mañana nos hallamos Issa tener cuidado con esa canción esa canción tener su dueño cuidar con esa canción hermano qué bien venga Solé un saludo mira mira mientras ya estás preparada venga vale tengo un anuncio no no cántala cántala dice que tu nieto te está viendo está cantando contigo oye como nunca que tú no hay paisa hay tantas cosas en mí que necesito cambiar pero tú puedes venir con tu sangre limpiar hay tantas cosas en mí que necesito cambiar pero tú puedes venir con tu sangre limpiar tú puedes contar conmigo si me necesitas aquí estoy tú puedes contar conmigo si me necesitas aquí estoy tú puedes contar conmigo si me necesitas aquí estoy tú puedes contar conmigo si me necesitas aquí estoy permíteme que pueda ser El olor fragante que tú esperas Permíteme que pueda ser El lugar donde te quieras quedar Permíteme que pueda ser El olor fragante que tú esperas Permíteme que pueda ser El lugar donde te quieras quedar Y habitar Donde te quieras quedar Jesús Y habitar Y yo me quedo contigo amigo 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 Vamos a ese tema Puedo confiar en ti Amigo que nunca falla Es que es una roca firme En la cual he puesto mi confianza Poco a poco Puedo confiar en ti Amigo que nunca falla Es que es una roca firme En la cual he puesto mi confianza Sentimiento en el alma Y todo lo negro se viste de color Sentimiento en el alma Sentimiento en el alma Me siento culpable Por mis pecados Yo le ayude a clavar Yo le ayude a clavar Mi sentimiento en el alma Me siento culpable Por mis pecados Yo le ayude a clavar 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 Mi sufrimiento 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 Mi rey Es santo Mi Dios 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 Mi rey Es santo Bendito sea tu nombre Mi rey Es santo Aleluya Por haberte sido infiel Y no valorar Tu amistad Cuanto le quieren cantar al Señor Ahora decir Perdóname 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 Por no valorar Tu amistad Hermana Sole no tiene discos Está empezando ahora Lleva 20 años Lleva 20 años Cantando y todavía no tiene discos Todo a su tiempo Verá Sole Verá todo a su tiempo Verá Vamos a intentar hacerle algo A ver si somos capaces Yo y José Vamos a hacer Yo y José Los productores Los mejores que hay Bueno Está arrancando Está arrancando Está arrancando Es díxel Una HDI Indescendible Para mí Dios Es tu lugar Ay 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 Sé que al final Me sentaré A tu diestra santa Un trocito Luca Un trocito Por favor El olivo dio su olor El aceite De la unción De cañamón Mi rey canela Se ha derramado En mi altar Para consagrar Mi ofrenda Y ahora soy Su propiedad Su manojillo De especias Si señor Este es Luqui El buen olivo Dio su olor El aceite De la unción De cañamón Mi rey canela Se ha derramado En mi altar Para consagrar Mi ofrenda Y ahora soy Su propiedad Su manojillo De especias Ay Ay Que bonito Ay Ay Hoy Me bendites Aunque el beca De gloria Ay 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 Para mi Dios es tu Gratina Ay Ay Sé que al final Me sentaré A tu diestra santa Si señor de verdad Menos mal que no canta todo el día porque si no nos echan los vecinos porque canta muy fuerte Bueno 157 personas No se mueven de ahí No se mueven de ahí eh Vamos a concluir con este tema ¿Qué os parece? Cantando la del chino Venga Venga que ya estamos en la recta final Señores Llevamos de vídeo una hora y siete minutos Bueno Bueno pues aquí tenemos al director de Radio Vida Vecino mío Saluda el Facebook Venga José Vamos a cantar la de la Alenda Lucas Suave los vecinos Amén Pero más tranquilo ¿no? De tu trato Me hayas bondeado Esta es su hermana ¿eh? Me ha gusto escucharnos Dios te bendiga Alfonso Esto se pone muy interesante Cuando los llaméis Ay cuánto te amo Vámonos Cambiaste mi tristeza Por tu ojo Estos son mis niños No toques Me hiciste descansar En tu reposo Y por eso llego en mi oreja Y otra vez Estaba una lenta Yo te bendiga Enrique Vecino mío Que por amor Yo soy tu mayor dolor Todo muy suave Sí señor Sí señor Sí señor Este es el técnico Que está controlando El técnico de sonido Qué bendición De teneros en mi casa Qué bendición Qué bendición Cántate la Jose Dentro de la Arca Cántalo la Dentro de la Arca Todos somos iguales Qué bonito Mira Margareto si estás por ahí Te escucha por ahí Existe diferencia De razas y de color Se parte el pan con amor Con sencillez de corazón Pero siempre Pero siempre Y siempre Hay una mano Para ayudarte Dice En la caja es especial Porque siempre Que bonito Un saludo Si no pudieran hablar Los árboles que les rodean Nos hablarían momentos de amor Y noches de desesperación pero a la mañana brilla el sol, porque el arca mantiene la puerta abierta, allí llueve de amor, empapa los corazones, que vienen a cambiar, que tienen señalada la frente, porque el mundo les marcó, empapa los corazones, que vienen a cambiar, que tienen señalada la frente, porque el mundo les marcó, por culpa de sus malos caminos, el ladrón andaba perdido, pero el arca les salvó. ¡Qué bonito, tío! Pues nada, yo me he quedado aquí hasta mañana, no tengo mercado. ¿Te ha gustado Margar? ¿Margaretto? ¿Margar está por ahí? ¿Margaretto? ¡Ay, qué bien! Ese tema que hemos cantado es que aquí hay un centro de toxicómanos y un tío mío que tengo que componer lo sacó. Canta la segunda parte, ¿cómo es? No, empieza. Te voy a hablar de un lugar donde arreglan los corazones. Es muy bonito, ¿vale? Dicen que es un hospital donde sanan las intenciones. Margarido, le devuelven las ilusiones. Al corazón Margarido. Salen príncipes y reyes. ¿De qué? De ladrones y malhechores. El arca es especial, porque siempre es primavera. Yo te bendiga, amador. Si no pudieran hablar, los árboles que me rodean, nos hablarían momentos de amor y noches de desesperación. Pero a la mañana brilla el sol, porque el arca mantiene la puerta. ¿Qué? 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 ¡Bien! Samuel y Alejandro, el ladrón andaban perdidos. Todo muy suave, los coros. Un, dos, tres. Esta es mi gente, señores. Esta es mi gente, señores. Le, 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 le. Le, 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 le. Que Dios bendiga a los del arca. Le, 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 le. Había una que cantaba también, que decía. La, que es de oro y el mar de guía. Mira, la pena se terminará. ¡Qué bonito! Esta es la ciudad que me ha prometido. Eso lucharé para cantar. Esa bonita, bonita heredad. Y el padre niño me la prometí. Otra vez, otra vez, otra vez. ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! Escucha, Margareto. ¡Qué bonito, tío! ¡Vamos! Eso lucharé para cantar. Esa bonita, bonita heredad. Que el padre mío me la prometí. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Dos, tres. Para, 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 para. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Siguela. Dices... Vivimos en un mundo de tinieblas, y somos, somos la luz de este mundo. Y yo soy iluminado, cantando de tu esperanza, a los niños abandonados, quien en el amor de mi Dios, gritaré en voces en cuello, lo que el Señor me regaló. Las calles de Olo y el Vallequil, y ahora apenas se terminarán, esta es la ciudad que me ha prometido. Por eso lucharé para alcanzar, quizás no te dará, que el Padre mío me la prometió. Las calles de Olo y el Vallequil, y ahora apenas se terminarán, esta es la ciudad que me ha prometido. Que nadie toque la pierna, ni la mesa, decimos. Sí señor, sí señor. Bendito sea Dios por nada. Pastor, dinos algo. Dinos algo, termina esto. Que esto es una maravilla, esta es otra forma de divertirnos. Y 166 personas todavía. Hincharnos de pizza y cantar. Qué bien. Yo terminaría con una adoración. Venga, venga Sole, te vamos a respetar. Escuchadme. Lucas, esta es mi iglesia virtual, pero... Aunque yo soy el pastor, esta es mi iglesia virtual, ¿vale? Pero te voy a dar permiso, venga Sole. Tienes la voz como de Disney. Tienes la voz de Disney, de campanillas. Tienes campanillas en la cabeza. Margaret, sigues por ahí, Margaret. Manifiéstate, Margaret, por favor. El sábado estamos en la radio. Ah, bueno, pues mira, este sábado, a través del Facebook de la iglesia, ya de la autopista, bueno, yo lo compartiré, yo lo compartiré, que vaya a verlo desde el mío. Estaremos por la noche, José Manuel cantando en el programa. Habla a tus directoras. Tiempo de reposo. Me piden oraciones a todas horas, me tienen loco. Peticiones a todas horas, hermano. El programa está llegando. Hola, José Manuel. Hola, José Manuel. Bueno, Sole, por favor, te vamos a respetar. Tony, súbete, Tony, súbete. Mira, súbete, Tony. Entonces, Margaret, manifiestate, sí. Te gustan las canciones nuestras. Algún día que venga gozamos en mi casa, aunque me denuncien. De verdad que tengo ganas de estar contigo, escucharte. Ciertemos todo, ciertemos todo. Muy bien, muy bien. Un orden, que yo soy el pastor y esta es mi iglesia virtual, ¿vale? Va, mi iglesia, quisiera tener mi iglesia. Bendito sea Dios. Venga, vamos a concluir con esta alabanza, Sole. Claro, que tú te salvas. Vamos a cerrar los ojos. ¿Qué os parece si cerramos los ojos y cantamos un poquito y nos vamos? Está exigiendo mucho, ¿eh? Cerrar los ojos. No apago la luz porque si no, no se ve, ¿vale? Tú pon el tono por donde quieras cantar. Es más fácil. El fácil de la iglesia, hermano, es Iglesia Autopista Filadelfia. Hay un logo que hay un monte con unas manos y una farsa ardiendo, ¿vale? De todos modos, a través de mi Facebook lo verás. Yo lo compartiré el sábado, ¿vale? El vídeo. Qué contento estoy, pasa pronto la vida. Qué bonita, pasa pronto la vida, Sole, por favor. ¿Cuándo voy ahora? Oh, qué bonito. Pasa pronto la vida. Enseñame, enseña a mí ahora. Bueno, están discutiendo a ver cuál cantar. Mientras tenemos... No, a mí, ¿por qué no cantó bien noche? Mientras tenemos un mensaje corto, Efraín, por favor, ¿qué le puede decir a estas 150 personas que están ahí en sus casas? ¿Qué es eso? 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 Tiempo de reposición. Eso es todo lo mal expresionado que puede decir. Y desde chiquitín así. Y me emocionamos. Me emocionamos. No, en serio. Y si es que no me sale. Y mío no, no, Margareto. Y mío no. Llámanos, Lupe, llámanos. Señores, la gente está esperando. No, por nada, que si hacemos esperar dos personas, bueno. Sí, iglesia, autopista, Filadelfia. Ese es el nuevo, ahí canta sole, el coro todos los días, el culto. Y la música se apague, sigue siendo Dios. Qué bonito. Esto es la bomba. Porque eres Dios, y como tú, no hay otro Dios, sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, y por siempre lo serás. Nuestro por siempre, papá. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, y por siempre lo serás. Y mis voces, Margareto. No valen dos euros. Bendito sea tu nombre. Cuando la canción termine, y la música se acabe, tú sigues siendo Dios. Sigue siendo Dios, cuando el mundo no lo entiendo, y la fe me esté faltando, tú sigues siendo Dios. Sigue siendo Dios, sigues siendo Dios, y alabarí, porque eres Dios. ¿Qué quieres, Enrique? Dime, dime. Y como tú, no hay otro Dios. Cuando tú sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, y por siempre lo serás. ¡Aleluya! Bueno, pues, es una pena dejar ahí a la gente, desde que te tengo. Es que se han quedado ya los que pueden estar, que son 140 personas. ¿Qué cantando? ¡Dime, Dios! Dame una zeta, hermana, voy a pasar la puerta. Termina con la de la parcela, por favor, que, Enrique... Solo es tú y yo, en mi cámara secreta. Solo es tú y yo, cerrada la puerta. Solo es tú y yo, en mi cámara secreta. Dice uno. Hay un piso para alquilar ahí. Esto es una bendición. Dios te bendiga, nene. Esta relación, mi amor, que tengo contigo, que no interrumpa a nadie, que no nos moleste nada. Lupe, ¿sigues ahí, primacha? Esta relación, mi amor, que tengo contigo. Por eso, papá. Solo es tú y yo, en mi cámara secreta. Solo es tú y yo, en mi cámara secreta. Solo es tú y yo, en mi cámara secreta. Solo es tú y yo, en mi cámara secreta. Que no nos moleste nadie, que no nos moleste nadie, que no nos moleste nadie. Esta relación, mi amor, que tengo contigo, que no nos moleste nadie. Alfonso, tú tienes tu habitación, hombre, lo que tú quieras aquí. Sabes que eres mi amigo. Que no interrumpa a nadie, que no nos moleste nadie. Me la gocé contigo, a palabra. Gloria a tu nombre, Jesús. Tú vienes conmigo. Amante de mi ser, amante de mi ser, amante de mi ser. Esa, compadre, Dios te bendiga. Amante de mi ser, amante de mi ser. Mira, ese sillón se hace cama. Tiene tres metros, Margareto. José Manuel Giles Cortés se llama. Vamos a ver. Vamos a ver. Déjame oler tu perfume. Déjame oler tu perfume. Déjame oler tu perfume. Con carnera y miel. chosen menés. No. Te dício se, amante de mi ser, amante de mi ser. Vamos a hacer. Es que es un vecino mío de Cáceres y como no lo haga, me va a reñir. Vamos a terminar con la parcela Es que la gente se conecta ahora Y quiere que cantes todas las que ya hemos cantado Vamos a terminar con la parcela Es que es una canción muy bonita Lo que ya vamos a comprarnos es una parcela Vamos a comprarnos una parcela Venga, abre los cielos El guitarrista se ha puesto en huelga ¿Vale? La de mi Dios y mi Rey Lupe ya la ha cantado Si estás ahí, ya nos vamos Porque el cámara se tiene que ir Bueno, venga con bendición Suave Más despacio Más despacio Más despacio Aquí terminamos con este fin de fiesta Que caiga la lluvia Es el hierro Los hombres Los hombres nos equivocamos Buscando la desapariencia Pero tu juicio es justo porque me juzga por lo de adentro Perdóname, 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 que lo merezco Abre los cielos, Señor, haz que caiga la lluvia sobre mi parcela, que está herida y seca y no puede, Señor, continuar así. Abre los cielos, Señor, haz que caiga la lluvia sobre mi parcela, que está herida y seca y no puede, Señor, continuar así. Te amaré, a pesar de los pesares, con mi vida y con mi sangre, te serviré, tenga frío, tenga hambre, hasta el final de mis días, por amor te serviré. Por amor te serviré, te serviré, pues te lo que me cueste, te amaré. Bueno, chavales, pues nos despedimos, así nos vamos, saludad, saludad, nos vemos hasta otra, el sábado, no os olvidéis, el sábado estamos en el programa de descansando tiempo de reposo. Estará José Manuel, que Dios bendiga, seguimos. Bueno, que Dios bendiga a todos, Luqui, Luqui, di adiós con las cejas, con las cejas.